A ver, ¿dónde están los mendigos cabrones que vinieron hoy? Y ¿dónde estamos las chingonas mujeres? Y yo, no se agacho, ¿por qué le estaban diciendo esto a mi mamacita? Sáquate que culpa tiene, no jodan. A la busquen tres kilómetros, chicos, le dicen una, dos, tres. Sáquate que culpa tiene, no jodan. Amor, ¿qué? ¿Dónde están los mendigos cabrones que vinieron hoy? Y yo, no se agacho, ¿por qué le estaban diciendo esto? Amor, ¿qué? ¿Dónde están los mendigos cabrones que vinieron hoy? Y yo, no se agacho, ¿por qué le estaban diciendo esto? ¿Dónde están los mendigos cabrones que vinieron hoy? ¿Dónde están los mendigos cabrones? ¿Dónde están los mendigos cabrones que vinieron hoy? Espero que no me olvides ahogar, se lo hace a mi mamá. Que me lo hagas y me quedan, En el colobar con tus sueños, ni más. ¡Vamos! ¡Oh, se escucha! ¡Oh! 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 ¡A ver! ¡Aquí la música! ¡Ah! ¿Dónde están los hombres solteros que vinieron hoy? ¡Ah! Y su vieja les cree, cabrones! ¡Ah! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Ah! 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 La voz libre Que me enamoró Que me enamoró Esta no me perdonó Si sonó La voz libre Se me amanecó los monos Se te quinta y me quinta Suena a mi le Que me ame el sabor Me enamoró ¡Agui! ¡México! ¿Y dónde está el aplauso, chicos?